En efecto, como ustedes están viendo, estamos realizando, el Hospital de Guaral está realizando un trabajo muy importante con respecto al mantenimiento de las áreas físicas de ejercicio y nutrición dietética. Se están realizando cambios de piso, se están reparando y mandando al mantenimiento de todo lo que son las paredes, todo lo que son los lavaderos, esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las torpas técnicas de todo lo que es la higiene y manipulación adecuada de los alimentos. Y esto con el fin principal de brindar un mejor servicio a la población de nuestro hospital y a todos nuestros pacientes hospitalizados. ¿Usted va a asumirnos de calcula después de cuánto tiempo se va a realizar este trabajo también sobre todo los pacientes? Este mantenimiento, yo vengo ya trabajando aquí 17 años y es la primera vez que hacemos en esta magnitud este trabajo en realidad, ¿no? Es un trabajo bastante completo, ¿no? Se va, como les digo, a nosotros estamos con el servicio, estamos muy entusiasmados, muy agradecidos, ¿no? Por toda esta gran inversión que se va a hacer en este servicio, ¿no? Porque vamos a por fin dar cumplimiento a los establecidos, siempre hemos estado pues de alguna manera condicionando, de alguna manera solucionando algunos inconvenientes que teníamos, pero ya con esto realmente vamos a poder dar, nosotros mismos vamos a poder trabajar en un espacio mucho más seguro, en un espacio donde podamos cumplir las normativas, porque usted sabe que en un hospital, en un servicio, todo ya está establecido mediante las normas técnicas, entonces nosotros somos los que tenemos que estar dando cumplimiento y en esta gestión se ha dado por conveniente, ¿no? Darle ese espacio, darle ese lugar al servicio de nutrición que es importantísimo en todo lo que tiene que ver con alimentos. ¿Es un aproximado de cuántos pacientes pues haciendo diariamente se atienden o se benefician pues del área de nutrición que en este caso, no? Bien. Nosotros tenemos un aproximado diario de pacientes, de 70 pacientes al día, ¿no? Atendemos con desayuno, almuerzo y comida. Así mismo a nuestros niños menores le damos una media mañana, un break, ¿no? Porque sabe que los niños tienen que atenderse al día y a media tarde los alimentos, pero además también atendemos a la población que hace guardias del hospital, a los médicos, enfermeras, personal técnico, personal administrativo que hacen las guardias, ¿no? Tenemos un aproximado de 120 raciones diarias. Entonces, para nosotros, como le digo, estamos muy agradecidos, muy agradecidos por toda esta gran inversión que se está haciendo. ¿Cuándo se inició el trabajo de mejoramiento? El trabajo de mejoramiento se inició el día de ayer, ¿no? Está programado para terminar en un aproximado de 8 a 10 días. Entonces, también aprovecho la entrevista, ¿no? Para poder hacer saber también a la población porque es importante que se haga el conocimiento que también por este proceso de crecimiento van a haber, de repente, algunos pacientitos. Estamos procurando que nada falte realmente, ¿no? Pero usted sabe, es como cuando usted construye su casa, ¿no? Entonces, de repente, un poquito, 10 minutos, 15 minutos, a veces nos podemos demorar en hacer llegar el almuerzo, con todo, con la misma calidad. Queremos cumplir con toda la normativa y en 10 minutos. Todas estas molestias que estamos causando, ¿no? Tanto en el personal que hace un solo de servicio, en el hospital, ¿no? Entonces, va a tener un buen servicio, con un único fin de edad, un buen servicio, de verdad. ¿Ya usted sabe para cuándo se culminaría nuestro trabajo? En 10 días, aproximadamente. En 10 días, estamos terminando y mejorando todo.